Vivir el Evangelio hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y habrá una nueva creación, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta, antes de que lo pidáis. Vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Dice Jesús a sus discípulos, cuando recéis, no hagáis un discurso. No os harán más caso por muchas palabras, sino por rezar con el corazón. Podéis rezar así. Padre nuestro, que nos haces hermanos y estás en el cielo. Respetado, glorificado, santificado sea tu nombre. Que se haga presente tu reino de amor, también aquí en la tierra. Danos todo lo que necesitamos. Perdónanos y ayúdanos a perdonar. No nos dejes ir por el mal camino y líbranos del poder del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.